¿Cuál es el estado de salud de los trabajadores? Para ayudar a conservar su salud o a controlar los padecimientos crónico degenerativos y el próximo año seguiremos con la misma intensidad trabajando con los grupos de ayuda mutua buscando que se certifique ante la Secretaría de Salud y buscando obviamente que se genere una cultura permanente que va a ser lo más importante.